No voy a correr, 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 un hombre como yo, lleno de la unción, lleno de valor, lleno de poder, yo no voy a correr, no voy a correr, no voy a correr, no voy a correr, un hombre como yo, lleno de la unción, lleno de valor, lleno de poder, es que si te levantas, eso te dice Satanás, si te levantas, o si te levantas, troncho tu ministerio, no te atrevas a cargar esa cruz, si te levantas, es que si te levantas, o si te levantas, troncho tu ministerio, no te atrevas a cargar esa cruz, quien se atreve a cargar esa cruz, quien se atreve a decir que yo no voy a correr, y le voy a permanecer, 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 yo no voy a correr, yo no voy a correr, un hombre como yo, lleno de la unción, lleno de valor, Lleno de poder Un hombre como yo Lleno de emoción Lleno de valor Lleno de poder Si te levantas Hasta con tu familia Es que si te levantas Hasta con tu salud Y si te levantas No te atrevas A cargar esa cruz Si te levantas Sabes que yo no voy a correr No voy a correr Un hombre como yo Lleno de emoción Lleno de valor Lleno de poder Si te levantas Hasta con tu familia Si te levantas Hasta con tu salud Es que el momento que tú decides Levantarte Siempre va a venir algo Para derrumbarte Es que si te levantas Hasta con tu familia Desde que tú te levantas Hasta con tu salud Si te levantas Triuncho a tu ministerio No te atrevas Vas a cargar esa cruz Vas a cargar esa cruz Pero sigue a Jesús Pero sigue a Jesús Sigue a Jesús Mira Toma tu cruz Y sigue a Jesús Toma tu cruz Y sigue a Jesús Toma tu cruz Estar ahí Toma tu cruz Toma tu cruz Aunque esté pesado Toma tu cruz Y sigue a Jesús Dile yo no voy a correr Yo no voy a correr No voy a recorrer No voy a recorrer No voy a correr No voy a correr Un hombre como yo Lleno de la unción Lleno de valor Lleno de poder Yo no voy a recorrer No voy a correr Un hombre como yo Lleno de la unción Lleno de valor Lleno de poder Lleno de poder